Hola, buenos días. Buenas, qué gusto saber que se están conectando. Muchísimas gracias. Una sesión más de Laboratorios de Ovel. Les recuerdo mi nombre es Liliana Marín. Pertenezco al equipo de capacitación de Laboratorios de Ovel y para mí es un gusto saludarlos nuevamente para poder platicar acerca del tratamiento que tuvimos ayer. A ver, vamos a dejar un poquito que se conecten un poquito más personas para poder contestar todas sus dudas, platicar acerca de la línea que trabajamos ayer, que fue sensorial de nuestra línea de BioSpa y pues platicarles todas las sinergias con las que contamos, el tratamiento que hicimos. Aquí voy a estar viendo sus comentarios. Ay, Dios, ya no las veo. Dios de mi vida, ya no las veo. Detalles técnicos, pero ahorita estamos arrancando. Es que quería ver si había algunos comentarios, si me pueden saludar y saber si se ve todo bien para poder contestar sus dudas. Eso es más que nada lo que quería checar. Sí, me pueden mandar un mensajito de que se está viendo bien porque no estoy viendo sus comentarios. Entonces, bueno, ahorita van a aparecer algunos comentarios, yo creo, porque no puedo checar si hay comentarios. Pues muy bien, el día de ayer hicimos un tratamiento que lo nombramos Endulza tu piel, porque eso fue lo que hicimos, endulzar tu piel con una línea de BioSpa sensorial. En este caso usamos una sinergia muy buena que fue de frutos rojos. Hicimos un masaje de espalda relajante, lo cual nuestra modelo pues quedó muy complacida. Muy relajada fue un tratamiento breve porque fue algo que ustedes pueden agregar a sus menús y que ustedes pueden hacerlo en un tiempo corto y brindarle esa relajación a su clienta. Fue un tratamiento que preparamos la piel con un exfoliante, hicimos una exfoliación, un masaje, aplicamos una mascarilla e hicimos una envoltura y después sellamos con una crema que venía con esa sinergia. Fue un tratamiento integral, como les menciono, fue corto. Entonces voy a checar si hay comentarios porque no veo ningún comentario. Entonces sí me gusta a mí mucho saludarlas y tener interacción con ustedes, pero no puedo ver los comentarios. ¡Ay, aquí están! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Darlene! ¡Buenos días! Alma Patricia, buenos días. Marta Hernández, buenos días. ¡Gaby, buen día! ¡Gaby Pérez Maqueo! Muchísimas gracias que siempre me está haciendo favor de apoyarme y también me ayuda mucho a contestar sus dudas cuando no puedo hacerlas en el momento. Entonces somos un gran equipo. Te agradezco mucho, Gaby. Saludos a Mariela Torres. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar sobre el tratamiento, el tratamiento de ayer, que hicimos un masaje relajante. Le titulamos Endulza tu piel con la línea Biospa Sensorial, que ahorita vamos a platicar de todo lo que tenemos de esa línea. Déjenme saludar. Brenda Amador, muchísimas gracias. Buenos días. Mercy, hola, buenos días. Saludos a todo el equipo. Gracias, Mercy. Saludos a María Elena. Buenos días, Alejandro. Saludos a María Catalina, Erika Ruiz, Marisa. Se ve y se escucha perfecto. Gracias. Perdónenme por estos detalles técnicos, pero no veía sus comentarios y para mí eso es muy importante porque es lo que nos retroalimenta y cómo podemos hacer este en vivo para resolver todas sus dudas. Saludos hasta Cancún. Rebeca. Perfecto. Violeta, buenos días. Saludos a todas las personas que no pude saludar el día de ayer. Como lo fue Julieta Robledo de San Luis Potosí, Erika Villarreal, Rose Rose, Margarita Cetina, Ángeles Herrera, Lucy Parra. Saludos. También a Evelyn Sánchez, Victoria García, Bonnie Irmiux, Normalicia de Culiacán. Saludos hasta Culiacán. Siempre se están conectando con nosotros. Eva Pelayo, Popitana Escobar, que espero que no nos falle porque siempre se está conectando con nosotros. Judit Pérez hasta Culiacán, también muchos saludos. A León, el equipo de León de Biobel, también saludos. Irene de Culiacán. Saludos a todos los que se pudieron conectar ayer. Tuvimos detalles técnicos de lluvia. No sé si vieron que hubo un granizo tremendo. Entonces, pues eso impide a veces un poquito la conexión. Pero qué bueno que lograron ver todo el tratamiento. Pues déjenme arrancar con el tema. Y ayer hicimos un masaje relajante. El masaje relajante, pues es una... Consiste en una realización de maniobras superficiales que llevan una intensidad, que llevan un ritmo, que llevan una cadencia. Y son una serie de movimientos repetitivos que nos ayudan a relajar los músculos. Y de esta manera, logramos que la persona que tenemos a nuestro cargo en ese momento, para darles tranquilidad, pues lo logremos con un buen masaje relajante. Un buen masaje que incluso nos pueda servir para ayudarles si tienen algún tipo de contractura que hoy en día está a la orden. ¿Por qué? Porque todo el tiempo utilizamos la tecnología, como es el celular, lo tenemos todo el tiempo en la mano y estamos agachados. Entonces, toda la parte del cuello, de cervicales, comenzamos a tener ese tipo de problemas. Entonces, por eso es importante relajar a nuestros clientes. Y ahora que... Las autoridades para poder abrir nuestras cabinas, yo creo que lo que más necesita nuestra clienta es ese apapacho. Lo que más hemos extrañado como seres humanos es el sentir el abrazo de alguien. Sé que obviamente la sana distancia va a continuar por muchísimo tiempo, no sabemos cuánto, pero nosotros con las normas de seguridad que podemos emplear, como lo hice el día de ayer, utilicé una careta, hice el masaje con guantes, utilicé cubrebocas, desinfecté a la hora que entró mi clienta, desinfectó su calzado, tenía yo perfectamente un área segura. Entonces, si nosotros ofrecemos todo eso, podemos brindarle un sano apapacho a manera de un masaje. Un masaje relaja el cuerpo, un masaje relaja la mente, nos puede incluso hasta reducir ataques de ansiedad, nos puede reducir dolores musculares. Entonces, realmente es un tratamiento que no debe de faltar en nuestras cabinas. ¿Qué tipo de beneficios nos va a otorgar? Pues que obviamente nos va a ayudar a regular muchísimo la oxigenación de nuestro cuerpo, la circulación, nos va a promover un buen drenaje linfático. Entonces, hay muchas maniobras que nos van a ayudar a relajar perfectamente nuestro cuerpo, a hacer un tratamiento integral. Y eso fue lo que hicimos el día de ayer. Sigo saludando, Cristina Tejeda, Popita Nescovar, ya te vi. Muchas gracias por estar aquí. Saludos, Eli Gómez, hasta Toluca. Muchas gracias. Lucy Parra, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muy bien. Nos da bienestar, un buen masaje. Es correcto lo que comentas, nos da un buen, un bienestar, como les digo, una sensación de apapacho. Entonces, eso fue lo que hicimos ayer. Primeramente, yo preparé la piel. Se les, se dio este plus porque esta línea, Bio Spa Sensorial, es una línea que tiene cuatro productos básicos, que es un exfoliante mecánico, es un tipo scrub, que viene con microesferas y obviamente va teniendo, dependiendo de la sinergia que nosotros seleccionemos, pues son las, los principios activos que contiene. Entonces, primero, utilizamos el exfoliante, que en este caso utilizamos frutos rojos. El exfoliante de frutos rojos, como les menciono, tiene las microesferas, pero además tiene aroma a frutos rojos, extractos naturales y aceites esenciales. En el caso de los frutos rojos, pues tiene fresa, tiene arándanos, tiene frambuesa y tiene un aroma espectacular que la verdad les va muy bien a cualquier tipo de piel. Saludos a Citlaly, qué bueno que hacen estas transmisiones, gracias a ustedes que nos siguen. Este tratamiento se hace en la espalda y se llama envoltura, ¿no es como un velo de novia? Exactamente. Ayer yo lo que hice fue hacer un tratamiento de espalda, un apapacho de espalda. A veces no nos dan los tiempos para hacer toda una envoltura, pero por supuesto que esto se utiliza para hacer un baño de novia, velo de novia, como le nombren, es una envoltura corporal. Para eso es esta línea, es una envoltura corporal. Entonces yo quise agregarle ese extra de hacer un masaje relajante de espalda. Vamos a ir por orden. Por ejemplo, ¿en qué momento yo no podría hacer un masaje relajante? Bueno, así como tiene beneficios, también ese tipo de masajes tiene contraindicaciones. Situaciones en las que definitivamente no puedo hacerlo es si mi cliente presenta fiebre, si mi cliente ha bebido alguna bebida alcohólica, tampoco lo puedo hacer. Si tiene alguna infección viral o heridas superficiales, tampoco puedo hacer un masaje. No era el caso ayer de mi clienta, así que aproveché para hacerle un masaje en la espalda y poderles a ustedes brindar las bondades de esta línea y que la pueden utilizar para diversos tratamientos. Puede utilizarse como envoltura corporal, puede hacerse para un masaje de espalda como lo hicimos ayer o completo. Lo puedes usar incluso también si vas a hacer un drenaje, perfectamente puedes utilizar el aceite. También te puede servir para hacer un spa de manos, un spa también de pies. Entonces es un tratamiento que es imperdible en tu cabina. ¿Qué sinergias tenemos? Bueno, el día de ayer utilizamos frutos rojos, pero esta línea se llama bioespas sensorial. ¿Por qué? Porque despierta tus sentidos. Entonces al despertar tus sentidos vas a tener pues un doble resultado. Tu clienta se va a sentir estimulado. ¿Por qué? Porque esta línea viene hecha con extractos naturales y aceites esenciales. Recuerda que un aceite esencial nos va a servir muchísimo porque nos estimula. Entonces lo que hace es estimular tus sentidos, además de brindarte confort y dependiendo de los aceites esenciales que contenga, puedes utilizar estas mascarillas para diversos tratamientos. Lucero Baez, saludos. Dice Samuel Ayala, ¿podrías aplicar un jabón que dice un jabón botánics antes de empezar el tratamiento para limpiar perfectamente el área que vamos a trabajar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí lo podría utilizar. En este caso puedes hacer con un dermolimpiador como es el jabón de botánics. Aquí como yo hice una exfoliación con el exfoliante de sensorial, creo que con esa limpieza puede quedar más que suficiente. Yo apliqué el exfoliante, hice unas maniobras circulares para hacer una correcta exfoliación y después lo retiré con toallas humedecidas. ¿Con qué más lo puedes retirar? Había una pregunta que voy a hacer referencia que me decían si el primer paso era limpiar con toallas. Lo que pasa es que hicimos una exfoliación y el exfoliante lo retiré con toallas húmedas porque para mí se me hace más cómodo. Pero puedes utilizar gasas de Omnisorb, puedes utilizar también esponjas, pero en este caso a mí me gustó las toallas humedecidas con agua calientita. Entonces le brindé a mi clienta esa sensación de apapacho y de bienestar. Retiré perfectamente el exfoliante, después sequé, por eso se veía que lo hice con las toallas, sequé perfectamente para proceder al masaje. El masaje lo hice con el aceite de la misma sinergia. Recuerden que este bioespas sensorial tiene cuatro productos. Exfoliante, aceite para masaje, mascarilla, facial y corporal y crema corporal. El exfoliante también es facial, es un exfoliante de tipo mecánico, es un scrub que me sirve perfectamente y se puede retirar con agua. Entonces, es muy importante mencionarles estos cuatro productos porque de verdad te van a servir para muchísimos tratamientos que vamos a estar describiendo a continuación. Voy a seguir contestando. Me dicen, ¿se puede hacer en un paciente con cáncer? Cuando nosotros tenemos a un paciente con cáncer, primero debemos de saber si ya libró esta batalla o debemos de tener consentimiento de su médico porque no es para todos, por eso les decía yo, debemos de checar un masaje relajante pues muchas veces hacemos manipulaciones que pueden ser demasiado activantes o podemos lastimarlo después de que pasan por un periodo de quimioterapia, quedan muy débiles, entonces eso debe de ser siempre a consentimiento del médico. Si el médico nos lo autoriza, pudiéramos ver si él ya está en remisión, tendríamos que ponerlo a consideración porque como les digo, sí hay contraindicaciones. Saludos a Margarita Cetina, sería bueno compartas una envoltura de cuerpo completo, claro que sí lo vamos a poner ahora sí así que la cuernavaca, muchos saludos, también puedes aplicar la mascarilla con masaje porque es cremosa, eso es, sí, también esto se puede aplicar con la mascarilla, puedes hacer el masaje a la hora que lo retiras, por ejemplo, si nada más vas a hacer una envoltura y no vas a, podemos hacer incluso un drenaje, pero a la hora de que retiras la mascarilla, ahí puedes hacer un masaje relajante o puedes hacer ya haciendo uso del aceite para hacer un buen drenaje y aplicar la mascarilla y hacer el relajante se puede hacer, todo depende qué servicio hayas ofrecido, en este caso nosotros el tratamiento que hicimos ayer únicamente fue en espalda y aprovechamos para deshacer todos esos nudos que se nos van formando por el trabajo, por el estrés, en la zona de los músculos de la espalda, entonces nos sirve mucho para descontracturar cuello, para ir relajando este músculo, el esterno cleidomastoideo, el trapecio, trabajé en hombros, trabajé hasta cuadrado lumbar, porque es ahí donde vamos cargando todo ese estrés, entonces de verdad que es una línea muy completa y me gustaría describirles cuántas sinergias tenemos, la primera es una sensorial botánica, la sensorial botánica es una combinación de plantas tradicionales mexicanas como la chaya, como el nopal, me ayuda mucho a desintoxicar, contiene alcachofa, contiene maguey, contiene tuna verde, té verde y contiene aceites esenciales de enebro y de romero, lo cual me van a hacer para ser incluso hasta reafirmante, me puede ayudar para una piel grasa, sí, recuerden que las mascarillas son faciales y son corporales, en qué la podría utilizar, pieles de caballero le va excelente, el aroma es muy herbal, así que les va a venir de maravilla, me puede venir bien para mascarilla para glúteos, sí, me puede venir excelente, para pieles que son muy grasosas, también me va muy bien para desintoxicar, entonces esta línea de botánica me ayuda muchísimo para ese tipo de pieles, grasas o pieles que yo deseo desintoxicar, después tenemos otra sinergia que es sensorial especies, esta de sensorial especies me ayuda mucho con estas personas que tienen fatiga mental, que tienen estrés, es una mascarilla que también me puede servir mucho para detoxificar, me estimula muchísimo porque contiene canela, contiene cardamomo, clavo y también contiene ginseng, entonces me va a ayudar muchísimo a estimular la piel, es antioxidante, es una mascarilla antioxidante, me va a ayudar también con los niveles de estrógeno, por lo cual me va perfecto para una piel madura, esta línea también la podemos usar cuando hacemos tratamientos para celulitis o reductivos, porque no siempre debemos de usar el mismo tratamiento, si bien estamos usando reductivo o reafirmante que pueden ser principios activos como fucus, de pronto debemos de aportarle también a la piel este tipo de activos que nos van a brindar un poco de moliencia, que la canela nos va a ayudar también a ser estimulante, antiespasmódica, entonces nosotros lo podemos ir alternando y como les menciono es facial y es corporal, te puede servir para una envoltura y es delicioso, le puedes ofrecer a tu clienta un tecito chai y entonces con esa sinergia que ya lo bebió, que ya ingirió esa infusión y aparte lo acompañas con esta mascarilla, bueno, va a salir encantada, igual puedes hacer el mismo protocolo ya sea de espalda o totalmente en todo el cuerpo esta envoltura me va muy bien, después podemos, tenemos otra sinergia que es frutal, esta, perdón, antes de la frutal hay una muy buena que es floral y esta de notas florales me va a causar un bienestar, es muy relajante porque entre sus aceites esenciales contiene lavanda, me ayuda a regenerar a regenerar contiene extractos de rosas de lilas de hay otra flor gardenia que es muy aromática gardenia y manzanilla entonces es una sinergia que va a ser calmante que va a ser relajante porque la vamos a complementar con el aceite esencial de lavanda me va a causar muchísima emoliencia y por los aromas me va a ayudar también como que a relajar esta floral es muy les gusta mucho a las mujeres porque porque sus notas son totalmente románticas por las flores después si tenemos la línea que es frutal y la frutal se va a enfocar es diferente de la de frutos rojos porque esta frutal contiene vitamina C también es muy antioxidante pero me ayuda muchísimo a también homogeneizar el tono el tono de la piel al ser antioxidante también va a ser muy antirradicalaria y esta contiene naranja contiene kiwi contiene aceites esenciales de bergamota entonces esta me ayuda mucho porque es muy activante cuando tenemos personas que son como aletargadas este tipo de aceites esenciales los despierta los cítrico nos mantiene alertas entonces es una gran opción para ese tipo de tratamientos este por ejemplo te puede servir mucho cuando tu clienta se quiere broncear quiere prepararse para tener un buen tono de piel ahora que se va a la playa ahora que ya nos dejen ir a la playa lo puedes ofrecer antes de que se vaya a la playa porque porque le vas a aportar vitaminas a su piel y entonces cuando los rayos del sol penetren en su piel se va a broncear con más facilidad además que puede ir acompañado con nuestra línea solar que también es excelente para hacer un pre bronceado y post bronceado este tratamiento frutal te va a servir muchísimo para preparar la piel e incluso una vez que ya recibió los rayos del sol después también lo puedes complementar en cabina para cuando regrese le pueda durar muy bien el bronceado puedas volver a revitalizar su piel y va a quedar encantada y por último tenemos la de frutos rojos que es la que utilizamos ayer esta es una mezcla de aceites que nos van a ayudar a disminuir el estrés por eso la escogimos ayer contiene aceites esenciales de cereza y de frambuesa entre los extractos naturales que contiene como les menciono contiene fresa contiene frambuesa contiene zarzamora contiene higo contiene té rojo entonces también es antioxidante es una excelente mascarilla para pieles que manifiestan polución esta mascarilla me va a servir para un tratamiento antipolución y sobre todo para aplicar en todo el cuerpo y también en la piel del rostro entonces como ven estas diferentes sinergias aportan una variedad a tus tratamientos y a tu cabina para que no siempre muchas veces somos nosotros muy de percibir aromas y algo de lo que nos encanta para ir a la cabina es la cantidad de aromas deliciosos con esta sinergia con esta línea sensorial te va a ayudar a que estés jugando precisamente con esas sensaciones las puedes poner por estaciones del año las puedes utilizar para brindarle a tu clienta toda la 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 armonía y la variedad que tenemos entonces recuerda tenemos botánica frutal floral especias y frutos rojos todas toda esta información de los principios activos que contiene cada una también recuerda que la puedes encontrar en nuestra página www.biobel.mx ahí vas a encontrar de cada producto detallado los beneficios y los principios activos que contiene entonces yo lo que hice ayer es hacer un masaje relajante con el aceite y ya después que relaje a mi clienta aproveché y le puse la mascarilla en la espalda esta mascarilla había una pregunta que me decían si la podían poner como bien solita por supuesto que si yo ayer únicamente le aporté un poquito de temperatura puedes tener un bowl con agüita caliente y ahí tenerlo a baño maría para que de esta manera la clienta siéntese apapacho siéntese calorcito hay veces que el choque frío de después de un masaje donde yo estuve activando deslizando mis manos aportando temperatura y de pronto le pongo el choque de una mascarilla que no está a temperatura ambiente pudiera ser ligeramente incómodo entonces es por eso que puedes tenerla en un espacio donde esté calientito y por supuesto que la puedes deslizar apliqué una envoltura tenía una sabanita de plástico y aparte osmótico para que para que esta envoltura también le brinde bienestar y aparte aporte muchísima emoliencia a mi piel voy a seguir leyendo preguntas cuál es el tiempo promedio de la envoltura de espalda y una de cuerpo completo aproximadamente puede ser de 10 a 15 minutos y si ya es completa pues te puedes tardar hasta incluso unos 20 minutos sin ningún problema Samuel Ayala creo que es importante consultar a su doctor exactamente para lo que platicaban de lo del cáncer recuerden que siempre tenemos que consultar al doctor para que nos diga si podemos hacerlo o no gracias ángeles muchísimas gracias nos saluda Pameni muchísimos saludos a Pameni después quien nos está preguntando muchas gracias Gabby Gabby Maqueo que me está ayudando a contestar algunas que no veo a la hora que doy la explicación gracias Judit saludos hasta Culiacán Rose gracias Biobel gracias a ti es importante recomendarlo en pareja sí para veces que nos nos dicen qué tratamientos pueden aplicar en pareja muchas veces se venden promociones de vente con tu pareja y les brindamos un tratamiento este tratamiento puede ser excelente para hacerlo en pareja ya vieron que son cuatro pasos muy sencillos entonces en cabinas compartidas lo pueden hacer y de verdad sus clientes van a quedar encantados saludos Lía saludos Selin saludos a Citlali dice Citlali tendrán muestras de cada una de las sinergias para conocerlas Citlali si gustas ponerlo mandarnos tus datos en inbox para que tu asesora de ventas te pueda brindar estas muestras pero si nos gustas dejar por favor todas tus dudas y comentarios en inbox con gusto nos estaremos comunicando contigo saludos a Fátima Cano saludos papita dice fabuloso exfoliante dos pasos en uno además de hacer uno solo de un solo gasto limpieza y exfoliación exactamente con el exfoliante tú estás limpiando perfectamente la piel dejándola lista para cualquier tratamiento que desees hacer por eso por ejemplo para un spa de manos pues también te va de maravilla antes de que les hagan el manicure a todas las estéticas que aporten ese extra te lo van a agradecer porque van a notar que sus manos les van a quedar muy suaves muy hidratadas con mucha emoliencia y esto también nos ayuda ahora que tenemos tanto desgaste en las manos porque tenemos que estarnos lavándolas muy seguido desinfectando cuando tocamos áreas que no sabemos si están limpias o no pues estamos abusando de obviamente por salud lo debemos de hacer y utilizamos muchísimo estos agentes que no son tan buenos para la piel son muy buenos para eliminar cualquier tipo de bacteria o de virus pero obviamente nos van sensibilizando las manos entonces si tú utilizas un buen producto ahora también nuestras manos necesitan mascarillas necesitan envolturas para que para que nos resiste esa piel entonces precisamente por eso también puedes aumentar en el menú de tus servicios un exfoliante de manos y más que exfoliante decir un tratamiento hidratante y emoliente para tus manos va a ser una caricia estupenda recuerda que lo debemos de hacer con guantes con tu careta bien protegida pero si podemos brindarles ese apapacho a nuestras clientes que tanto desean buenos días Luz Valdez y Tlali en la espalda con un poco de acné se recomiendan las envolturas o mejor usar la línea Botanix definitivamente si es una espalda con acné no hacemos un masaje porque porque activamos entonces de entrada no le podemos brindar un masaje pero podríamos usar la línea de Botanix y entonces le podemos dar un apapacho con esa línea podemos hacer una limpieza como lo vimos cuando vimos toda la línea de acné podemos hacer lo mismo que hacemos en facial lo podemos hacer en la espalda ponerle la mascarilla de Botanix y le va a ir muy muy bien si fuera una piel grasa aquí si utilizarías la sensorial Botanica que es de la línea de BioSpa que nos puede servir porque es antiséptica pero en casos de acné yo preferiría y recomiendo la línea Botanix Pau Martínez perdón me podrías repetir por favor lo de los tiempos no me quedó claro ah ok decíamos que si yo estoy aplicando la mascarilla si tú quieres brindarle un aporte extra a tu cliente y tenerla en una envoltura de 20 minutos está perfecto una envoltura completa corporal te puedes llevar hasta 20 minutos con una música relajante a lo mejor mientras tiene envuelto las piernas o todo el cuerpo puedes aprovechar para seguir dando masaje en cuello y esto que dure más tiempo sí pero puede ir a lo que voy es que puede empezar de 10 a 15 minutos si es un tratamiento corto y si es un tratamiento más largo te puedes extender en el tiempo de la envoltura hasta 20 minutos todo depende de qué servicio hayas ofrecido a tu clienta Samuel Ayala también recomendar tratamientos para Spap Edicure y Manicure sí es lo que les estaba comentando también tenemos una línea que me encanta que también es de nuestra línea de BioSpa y es de chocolate esta línea de chocolate es una chocolaterapia y es delicioso recuerden que el chocolate nos ayuda a elevar endorfinas muy necesarias hoy en día porque hay muchos casos de depresión de ansiedad por este encierro por no saber qué va a pasar entonces para esas personas que necesitan levantar el ánimo que necesitan sentirse mucho mejor te recomiendo la línea de chocolate tiene tres productos el primer producto es un exfoliante que está hecho a base de cáscara de cacao y este lo que me va a promover pues es un exfoliante una buena renovación limpias de la misma manera es un scrub y después viene un aceite de chocolate con aroma a chocolate y puedes hacer el mismo procedimiento y la mascarilla que es con la que se hace la envoltura no nada más tiene aroma de chocolate es de chocolate entonces hasta te dan ganas de darle una cucharada porque de verdad es deliciosa el aroma es tan potente a chocolate que eso es lo que buscamos elevar las endorfinas contiene manteca de karité es muy emoliente me va a ayudar para pieles muy secas esas pieles maduras ajadas incluso les va a servir muy bien esta mascarilla es facial y corporal obviamente hay contraindicaciones cual bueno en pieles grasas no voy a utilizar esta mascarilla pero hay muchas pieles que no lo son y sobre todo ahorita en cabina necesitamos buscar de qué manera apapachamos a nuestra clientela ¿por qué? porque con la sana distancia hemos perdido ese contacto tan necesario pero si lo hacemos de una manera responsable como lo es en cabina utilizando todos los implementos para la bioseguridad por supuesto que puedes hacer este tipo de tratamientos donde se sienta un apapacho Luz Vélez llegué tarde ¿qué productos usaste? si te comento en la línea de Bioespa Sensorial Luz tiene cuatro productos que es exfoliante aceite para masaje mascarilla y crema corporal es una crema hidratante y humectante esta estos cuatro elementos los utilicé ayer son productos que hice una exfoliación después hice un masaje con el aceite y obviamente con el aceite estoy aportando humectación a la piel después apliqué la mascarilla no retiré el aceite porque con las manipulaciones perfectamente quedó la piel humectada apliqué la mascarilla y después de retirar la mascarilla sellé con la crema corporal de la misma sinergia utilicé frutos rojos que tiene un aroma delicioso a dulce a dulces rojos a frutos rojos entonces por eso le pusimos de título endulza tu piel así que esos fueron los productos que utilicé sigo contestando me gustaría conocer más la línea y capacitación soy de san luis potosí saludos saludos fátima hasta san luis potosí por supuesto si gustas por favor mandarnos tus datos inbox y con gusto te estaremos dando respuesta citlali un tarro de mascarilla para cuantas envolturas de cuerpo bien les voy a decir que esta línea los productos tenemos es profesional y tenemos también venta público el aceite y la crema las capacidades son de 480 el exfoliante que es profesional también 480 el exfoliante y 980 también de tamaño profesional aceite tenemos de 240 mililitros y de 980 mililitros el de 240 mililitros es de apoyo en casa les puede servir porque luego te piden un aceitito para sus manos o para dar un masaje y una papacha a su pareja a su hijo a quien sea entonces este también se puede ir de apoyo en casa la mascarilla también viene en dos presentaciones profesionales una de 480 y la otra de 980 gramos y la crema corporal viene de apoyo en casa de 500 mililitros y profesional de así que son tamaños que son muy cómodos te puede llevar desde 10 envolturas hasta 40 envolturas entonces igual nos puedes escribir para que tu representante te pueda mandar las capacidades para cuantas envolturas obviamente todo depende si son envolturas completas o como yo que nada más hice una envoltura de espalda pues ahí va a tener una variante vero palma es de mis favoritos si vero igual yo igual para mi es de mis favoritos saludos Tony de la vega también siempre apoyándonos y al pendiente te mando un abrazo muy grande Tony y muchísimas gracias por estar también siempre al pendiente entonces como les menciono esta sinergia de bioespas sensorial de verdad que son imperdibles para la para la cabina los puedes tener para darle mucha variedad de aromas y de sensaciones a tus clientes no no te olvides de preguntarle a las representantes que tenemos aquí en la ciudad de México si no tienes representante por favor comunícate con nosotros vía inbox y con gusto te estaremos atendiendo si quieres saber todo lo que es referente a costos y si quieres saber acerca de los productos también nos puedes preguntar con todo gusto y si no te puedes meter a la página de www.biobel.mx ahí te puedes dar cuenta de los diferentes productos que tenemos tanto faciales como corporales es una línea muy extensa recuerda que también tenemos nuestra línea de importación duque también son productos maravillosos que también en su línea corporal tienen excelente producto y ahí también los puedes ver tenemos protocolos tenemos tips para hacer mejores tus tratamientos entonces es bien importante que la visites síguenos en esta página de facebook estamos tratando de seguir dando estos espacios estos tratamientos para que conozcas la línea a profundidad para que veas los principios activos que tenemos de última generación recuerda que somos una línea que ya llevamos más de 40 años en el mercado con estupendos resultados desde la primera sesión y de verdad que tenemos productos para todo tipo de tratamientos y de pieles y de gustos no olvides apapachar a tu cliente ahorita que no podemos recibirlos en cabina no dejes de enfocarte a ver qué es lo que necesitan qué tienen de necesidad si tienen su piel muy deshidratada si necesitan su contorno de ojos si necesitan su crema limpiadora su loción tonificante por favor hay muchos estuches muy interesantes para cada tipo de piel que se los puedes brindar en lo que los podemos recibir no los sueltes no de verdad que no dejen a sus clientes háblenles para ver cómo están que reciban ese apapacho a distancia para que cuando todo esto pase porque va a pasar muy pronto podamos sentirlos y saber que nunca nos despegamos y ellos nos van a mostrar esa fidelidad acudiendo a nuestras cabinas entonces no se olviden de saludar a sus clientes me pregunta margarita se tiene la mascarilla de chocolate se puede aplicar en una espalda con pocos brotes de acné no te lo recomendaría margarita sería la contraindicación para pieles que si ya te manifiestan brote porque una cosa es que tengamos una u otra lesión pero si ya estamos marcando que es acné no no la recomendaría mejor aplica la alcanforada de nuestra línea botánics después saludos a puebla maricarmen saludos judith me dice yo me lo he hecho en pareja con mi hijo y la verdad es una experiencia muy bonita exacto realmente puedes hacer infinidad de tratamientos y uno se siente muy apapachada prenda alejandra saludos hasta catepec luz valdés el vídeo de hoy quedará en alguna plataforma si todos nuestros vídeos los dejamos aquí para que ustedes los puedan volver a ver puedan consultar y si se lo perdieron pues puedan acudir recomienden lo incluso a sus amistades a sus colegas para que puedan conocer esta maravillosa línea y tratamos pues de darles tips para que funcione mucho mejor en sus cabinas para que obtengan mayores beneficios y sobre todo esta época nos ha ayudado mucho como que a volver a reformar nuestro negocio a tener nuevas ideas a ser más creativos entonces eso es lo que nosotros deseamos aportarles creatividad a que conozcan la línea muchas veces hay es que no tenemos tiempo porque tenemos muchas citas y hoy es el momento para que conozcas los principios activos veas para qué me sirve cada uno en qué lo puedo aportar para crear nuevos tratamientos voy a responder algunas preguntas de las que quedaron pendientes ayer me preguntaba Anis Trujillo si el primer paso es limpiar la piel si yo si lo recomiendo limpiar la piel antes de aplicar un aceite para masaje por supuesto que si en este caso yo utilicé el exfoliante el ozainz el masaje fue relajante si hice maniobras relajantes no lo hice en todo el cuerpo solamente en espalda pero si fue relajante Nayeli que protocolo antes de la mascarilla pues hacer una exfoliación y yo hice un masaje con el aceite si tu vas a aplicar también en un facial este tipo de exfoliante pues bueno ahí ya aplicarías alguna ampolleta alguna necesidad que tuviera la piel dependiendo del tratamiento que estés ofreciendo pues sería tonificar el rostro y después aplicar una ampolleta y luego puedes hacer uso de esta mascarilla todo dependiendo repito de que servicio ofrezcas a tu clienta también me preguntaba Daniel Albarrán donde puede conseguir lista de precios y capacitaciones por favor nuevamente nos pueden escribir inbox si no tienes representante por supuesto que ahí te brindamos toda la información y te pueden asignar a una saludos a Mirna de Mérida saludos hasta Mérida que ayer también tuvieron muchísimo muchísima lluvia me estaba platicando a Luz Valdés saludos también para Lili Moreno saludos a Yoyis Ávila hasta Guadalajara saludos a Guadalajara y me preguntaba Luz Valdés después del exfoliante que aplicaste el aceite como les estaba comentando aplique el aceite para masaje y les recuerdo que esta línea es corporal pero también la puedes aplicar en un facial sobre todo las mascarillas Edith buen día un contorno de ojo bueno para mayores de 45 años por supuesto que te recomiendo el contour gel de nuestra línea Biobel es maravilloso tiene células madre de manzana y naranja contiene argireline ahora si tú lo que ya buscas es también algo muy bueno para los ojos sería el nuestro contorno Sineic de la línea de Du es maravilloso puesto que tiene el principio activo que es el Sineic el veneno de víbora obviamente sintetizado y este lo que me va a ayudar muchísimo es a reducir bolsas parpebrales me va a ayudar con las líneas de expresión y la ventaja que tienes que es progresivo entonces vas a quedar enamoradísima de él Rocío Jiménez gracias saludos saludos Rocío hasta San Luis Potosí saludos Lulú a Playa del Carmen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!